muy buena gente soy tortuga7 846 aquí estamos en un nuevo vídeo de metro vamos a seguir en el mismo punto donde lo dejamos no he ido ni para atrás ni para adelante o sea que vamos a seguir desde aquí para ver la nueva misión que tenemos el capítulo anterior y en el primer capítulo también tengo que recordarlo fue a modo de tutorial pero ya ya digamos tuvimos la primera toma de contacto del juego con los enemigos que tenemos y la función que cumplimos o sea que sin más seguimos con el vídeo vamos a ver qué nos toca hacer hoy por fin tomate tu tiempo como siempre venga coge tu equipo y ve al andén nos están esperando te vale nos han venido a buscar como como hacia el principio tenemos que ir así en plan excursión hacia la estación de metro siguiente o hacia la ciudad siguiente a dar la información que nos ha dado nuestro compañero en el capítulo anterior o sea que vamos a ello bueno aquí ya lo mostré podemos interactuar con con todo esto encender y apagar y demás vale para que vea para que vea el capítulo este el juego de este metro supuestamente lo explico otra vez es un juego post apocalíptico está digamos sacado de un libro o digamos o adaptado de un libro a juego no es un juego nuevo ya lo expliqué en el primer capítulo su juego remasterizado ahora para play y demás entonces se trata de que la gente la gente se ha refugiado en el metro de ahí el nombre no estoy diciendo no no estoy diciendo nada si vamos a seguir si no los invito a que vean el primer capítulo para que más o menos se entere un poco mejor joder la bronca le están echando niña dibujando vamos a hacer vamos a buscar al al hombre este que nos vino que nos vino a buscar a nosotros aquí tenemos las como ven esto es el metro no es nada son las edificaciones subterráneas del metro no es nada son las edificaciones subterráneas del metro no es nada son las edificaciones subterráneas del metro no es nada son las edificaciones subterráneas además los túneles del norte pasarán a estar controlados por ciudades militares combinadas todo un avance en la defensa del sistema de metro en señal de buena voluntad las tropas de riga ya vienen de camino esperamos que nuestros ciudadanos den la bienvenida a nuestros aliados y les muestren el mismo respeto que a nuestros guardias gracias por su atención vale hemos escuchado un poquito un discurso sobre la seguridad mi hijo está enfermo no te sobran un par de cartuchos te los pagaré en cuanto pueda si se los doy vale esto me interesa solo tenemos este arma óptica y cañón yo creo que me interesa más esto si y esto bueno aquí no podemos hacer nada vale nos hemos quedado sin sin dinero o sea que nada vale tengo un solo arma o sea que vea la armería y pertrechate vea la armería y pertrechate no sé dónde está la armería esto qué es vale vale me he gastado todo mi dinero vale ahí nos explicaba que podíamos cambiar las balas ah esta es la armería no sé qué hablan aquí aquí necesitas armas si todo lo que tenga por favor 545 fabricada en la armería es imprecisa y se calienta como un demonio por eso la llaman la bastarda vale disparate las cortas arción llévate también un poco de munición si tengo un cargador universal para cuando se agote la batería y una máscara de gas póntela en las zonas radiactivas o Dios no lo quiera si subes a la superficie botijines del ejército por si acaso listo amigo ya estás equipado si quieres prueba tu arma en mi campo de tiro y procura no arriesgarte a lo tonto de acuerdo ay perfecto campo de tiro vamos al campo de tiro no tengo mucha munición o sea que no me la voy a jugar mucho voy a ver como se como dispara esto vale tenemos otra arma la podemos cambiar así o sea que bueno no está tan mal si no no voy a seguir disparando porque me voy a quedar sin balas no es plan vamos directamente a la misión ¿dónde está el tío este? esto es un laberinto ya no me ponen las no sé qué es esto pero aquí no es vale vale saludos bien estás listo para salir sí creo que sí tenemos todo ¿no? ¿estás listo? pues vamos Artyom siéntate ahí y tú Eugene aquí ¿alguien se ha olvidado algo? ¿ya tienes tu equipo? pues vamos eh chicos ¿váis arriba? sí precisamente ¿puedo unirme? claro pero tendrás que pagar deberás mover la palanca de vez en cuando puedo hacerlo pues vamos muy bien suerte para los que se quedan en casa y para nosotros que no nos pase nada bien ¿estáis listos para cambiar de aires? ¡yuhu! Artyom ¡por fin libres! bueno al menos mientras dure el viaje será divertido y peligroso mejor todavía ¿verdad? vale lo de peligroso no me gustaba mucho ¿eh? me preocupaba haber sido sincero con mi padre adoptivo yo no volví directamente desde Riga pero antes dependía de mí vale se le estoy diciendo vale mucho que lo respeto mucho pero es lo que me sale de Riga estoy haciendo la ruta comprando mercancías entonces seguro que has viajado mucho sí el mercado está junto a Riga y eso ya es una gran estación antes viajaba a menudo a polis pero ahora se necesita mucha suerte para llegar allí eso oserra Hansa ¿cómo me gustaría montar ahí? Hansa está conectada con todo el metro y tiene muchas estaciones pero no es hospitalaria con los forasteros y si no es por Hansa tienes que vértelas con los rojos los fascistas o los bandidos habituales y últimamente esta gente no descansa si no luchan contra los demás se pelean entre ellos vale hemos escuchado un poquito que estamos Peter ¿qué ocurre? una caravana militar está atrapada cerca de Alexeyebskaya se ha derrumbado un túnel hay que tomar el túnel de emergencia que rodea a Alexeyebskaya ah mierda odio ese túnel de acuerdo Peter abre la barrera no vamos a quedarnos aquí para siempre ¿por qué? ¿qué pasa con ese túnel? bueno es un túnel normal puede que no muy bien iluminado tuve que atravesarlo el mes pasado y no sé no me gusta eso es todo vale no sé había un cambio de camino se ve que que al hombre este no no le gusta mucho vale ya tengo el arma en mano no sé por qué tengo cuatro cartuchos o sea que tampoco me puedo hacer mucho el el Rambo eso 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 que es ¿qué quieres decir? ¿de qué demonios está hablando Boris? Boris 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 ¿qué? ¿qué me está pasando? ¿qué me está pasando? eso que es ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué? Si queremos sobrevivir, hay que acabar con esta amenaza, hay que eliminarla, cuesta... ¿Qué locura es esta? ¿Quién es parada? ¿Pero esos que son buenos o malos? Aparte, ¿eso qué era? Vale, no sé, no sé qué ha sido eso, no sé qué ha pasado... Nos persiguen, ¿eh? ¿No sé si empezar a disparar ahora? Que no le hago nada con esto, con esto no le hago absolutamente nada... Se lo ha llevado, se lo ha llevado... ¿Muerto? Hay otro... ¿No, no? Es que con las armas que tengo no hago nada, ¿eh? Vale, es que le he pegado un... Vale, vale, vale... Me parece que con esto vamos mejor, ¿eh? Hostia, como peta esto, ¿no? ¡Uy! ¡Uy! ¡Cuidado! Me quedé sin... ¡Vale! ¡Se me cago! ¡Se me cago! me esta dejando sin llodar pero si le he disparado, le he disparado botifín, 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 rápido la hostia que me ha dado me han dejado tirado, no? muerto? muerto? estoy corriendo por correr, eh? no uses el lanzallamas, por favor, dale una oportunidad cabrones, se me ha dado un tirado, eh? joder, no he muerto de milagro, eh? vale tremendo solo era la primera parada de mi viaje pero la caravana se quedaría allí por lo tanto, antes de separarnos bebimos para celebrar que habíamos sobrevivido el vodka no ahogó el miedo que me daba continuar solo hasta polis pero estaba a punto de encontrarme con un inesperado y peculiar compañero vale, vamos a ver con que nos encontramos bien, muchachos brindemos por nuestro amigo Artyom terror de los monstruos y demás abominaciones por Artyom por ti se ve que la moneda de cambio aquí es la es la munición, eh? todo se paga con munición vale Artyom, de verdad eres inmune a esa mierda? veamos si el vodka de hongos puede... epa jajaja vale, habrá que comprobarlo por nuestra suerte y por Artyom siempre es un placer a tu salud este vodka tumba a cualquiera es una lata el tunel al mercado está cerrado y me muero de aburrimiento sin hacer nada atravesamos una especie de fluvio invisible perdimos el conocimiento cuando me recuperé nos perseguía una horda de nosalis pero nuestro amigo Artyom estaba bien al parecer así que se puso a dispararle a las bestias la verdad no se como logramos llegar a la municada yo también brindo por este valiente muchacho por Artyom qué es la única del lugar? qué es que ha aburrido? vale voy a investigar un poquito lo que hay aquí Voy a ver si puedo Vale Vale Vamos a seguir al niño este Me hubiese gustado Me hubiese gustado Y me estiré un poquito La armería por si pudiera Como es, modificar mis armas Y demás Pero bueno Vamos a seguir al niño este Que supuestamente Nos está llevando hacia alguien No me puedo sentar Así no me puedo sentar Me llaman Bourbon Escucha Necesito ir a la estación seca Por negocios Pero esta ratonera está cerrada Sin embargo Conozco un camino secundario Un supuesto pasaje maldito Que nadie se atreve a usar Pero he oído Que a ti no te afecta Esa mierda que hay en los túneles Así que Llévame hasta la estación seca Y te daré mi AK Cuando lleguemos Aquí tienes un adelanto Por si necesitas Equiparte antes ¿Estás listo? Muy bien Esperaré Pero date prisa Vale Me voy a equipar Tenemos Bastante munición Creo Aquí Yo Yo voy recogiendo La munición que encuentro No sé si está bien o está mal Voy a volver Hacia donde estábamos Perdón si me haría Con la cámara Creo que veníamos De aquí ¿No? Epa Epa Si me va a costar dinero No Tengo ni idea Donde me he metido Hostia Pero he encontrado Balitas ¿Eh? Vale Eso A eso me refería De ir por todos los sitios Y Vamos a divertirnos Un rato Te haré un precio especial Que va, que va, que va No me quiero divertir ¿Llevas una pistola en el bolsillo? Pues que te alegras de verme Joder Joder Jaja Qué cabrón Vale Quiero volver a hacer la armería Puedo encontrarla Aquí, aquí, aquí hay gente Aquí tenemos una nota Aquí no puedo pasar Tiene que haber una armería O algo Aquí, 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 aquí Aquí quería llegar Vale, perfecto Aquí, aquí A ver Este arma No sé si modificarla Esta medida Sí, yo creo que puede estar bien No, esto no Porque nos reduce el daño Vale Voy a ver El otro arma Que tenemos Vale 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 Reduce la depresión Si, yo creo que sí No, esto no Porque reduce el daño Yo creo que he hecho Los cambios Que teníamos que hacer ¿Eh? Corrige el problema Bueno Para esto no tengo dinero O sea que Nada Esto Ah, sí Con esto compramos munición Vale Vale Me he gastado todo mi dinero En munición ¿Necesitas munición? Pregúntame a mí Me debería haber comprado De estos filtros ¿Eh? La hemos liado ¿Eh? La hemos liado Vale Voy a buscar al tío este Si sé volver Hacia el sitio ese Era por aquí Era por aquí Era por aquí Sí, sí El tío este está aquí Al final Vale Estamos preparados Para la misión esa No Aquí no era Aquí no era No he pasado Era aquí Aquí está Sí, está bonito Vale Vamos a ver Lo que tenemos que hacer Con este hombre ¿Dónde ha ido? Supuestamente Tenemos que salir Tenemos que salir De la estación esta De metro O sea que Vamos a ver Cómo Cómo lo hace este tío Aquí hay una caja Aquí hay una caja fuerte Bueno Lo voy a hacer al tío este Pensé que había una llave Por ahí Pero no la hay Aquí estuvimos antes Sí Vale Estoy mareando un poquito Vamos a seguirlo A este hombre Cuando me adentré Con Bourbon En el túnel abandonado Me pregunté Si habría hecho bien Fiándome de él Pero las barreras De la estación Seguían cerradas Y no había modo De saber Cuándo volvería A tener la oportunidad De salir de Riga Vale Gente Yo creo que lo voy a dejar Por aquí Porque creo que se va a estirar Mucho el vídeo Y no sé cuánto más No sé mejor dicho Como de costumbre Cuánto yo de vídeo O sea que no quiero Alargar mucho Nada Conmigo siempre Si les ha gustado el vídeo Compartir O dar like Chau 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 Chau